¿Qué es Geneanet? Geneanet reúne a 5 millones de apasionados genealogistas en todo el mundo. Encuentre a sus antepasados gratis entre más de 9.000 millones de personas referenciadas. Cree o importe su árbol genealógico en línea sin límite de tamaño. Y enriquezcalo con documentos de archivo y fotos familiares. Explore y participe en nuestras bases de datos contributivas. Archivos digitalizados e indexados, registros, tumbas, postales. Hable con genealogistas de todo el mundo y encuentre a muchos de sus parientes. Ahorre tiempo con criterios de búsqueda avanzados y archivos de registros. Y siga la vida de sus antepasados gracias a la Biblioteca Genealógica, que contiene cientos de miles de libros, revistas y periódicos digitalizados. Las alertas automáticas le informan sobre nuevas cargas que pueden interesarle y ayudarlo a seguir adelante. Empiece ahora su investigación en Geneanet. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!